Bueno, pues esa era mi presentación, entonces ahora lo que voy a tratar de hablar es las cuestiones que tú consideras más importantes dentro del balonmano y dentro de la nutrición general, porque yo no distingo mucho en los deportes de equipo, creo que todo el mundo busca lo mismo en un deporte como el fútbol, el fútbol sala, el balonmano, el baloncesto, el rugby, la gente quiere estar bien y quiere estar bien recuperada y no tener lesiones y estar con energía y no tener grasa y todo eso va a un enfoque que es lo que la gente pide, lo que ocurre que la diferencia nuestra con respecto a una persona de la calle es que nosotros tenemos que ganar todos los días y eso es lo difícil y a ver cómo con nutrición podemos ayudar a ellos. Eso es. Mira, si te parece, me gustaría que nos contaras cómo trabajas en el club y cuáles son las demandas de los jugadores. Con Ana Itasuna llevo 12 años en este caso y al principio comenzamos como en la segunda división y el objetivo era subir y al cabo de tres fly-offs consecutivos logramos el ascenso. Tú mejor que nadie sabes que es muy difícil ganar y los equipos están siempre bien preparados. Bueno, y la labor como nutricionista es empezar dando una charla al inicio de la pretemporada. Considero que la pretemporada es una etapa de mucho desgaste físico y entonces hay que tener cubiertes muy bien los almacenes. Es decir, cómo tienes que estar a nivel de glucógeno muscular y cómo tienes que estar a nivel de hidratación. Entonces, a nivel de un jugador profesional que hay tanto desgaste y tanto trabajo físico que se dobla en entrenamientos mañana y tarde, pues la nutrición juega un papel, un rol importante fundamentalmente para la recuperación. Entonces damos una charla y luego ya empezamos a hacer cosas particulares en la gente que lo precisan. Perfecto. Y durante la temporada, ¿cuáles son las demandas que te...? Porque, por ejemplo, puede haber jugadores que vengan del verano diferente. ¿Cuáles son las demandas que te suelen pedir los jugadores? Aparte de lo que tú le puedas aconsejar. Bueno, pues... Sí, pues mira, la verdad es que cada jugador, bueno, se hacen estudios antropométricos periódicos en la Naita. Es decir, que más o menos cada mes hacemos un estudio personalizado y vemos qué porcentaje de grasa tiene cada jugador. Entonces tenemos unos índices que son más o menos por puesto y otros índices individuales. Puede ser que hay perfiles de jugadores que juegan mejor con un poquito más de grasa y otros que no. ¿Entiendes? En un deporte individual, como si puede ser un sprint de 100 metros, es muy importante tener muy poquita grasa. Pero en un juego de balonmano que hay tanto contacto y que juegas más en equipo, pues no es tan determinante. Pero bueno, entonces, lo que se hace es hacer primero unas dietas generales para coger... O sea, hay gente que quiere coger peso y hay gente que quiere bajarlo. Entonces, lógicamente, pues se ven dos líneas diferentes. Y jugamos un poquito a nivel de macronutrientes. Es decir, se les dice a los jugadores que tienen que recuperar los carbohidratos tras los entrenamientos, pero en el caso de perder grasa, se les dice que a la noche no consuman fundamentalmente alimentos que tengan azúcares. Porque inducen a un entorno hormonal que no es propicio para quemar grasa. Entonces, la toma de carbohidratos se hace justamente al terminar el entrenamiento. Vale, vale, vale. Ok. Pero bueno, yo te digo ya también, sabes 10 veces más que yo, pero bueno, yo también me gusta leer sobre nutrición y tal. Pero, ¿esa carga de carbohidratos normalmente terminan a las 11, ¿no? ¿De entrenar o terminan antes los jugadores? Bueno, no, no. Estamos terminando mucho antes ahora. O sea, a las 11. Igual terminan los jugadores a las 9 y media, 9 y 45. Se toma quizá las bebidas de recuperación o durante o justamente al después. Justo después y luego pues ya llegan tranquilamente en casa, bueno, mientras se duchan, pues a la hora y pica cenan. Generalmente sí que es verdad que los entrenamientos de la tarde pues son diferentes y requieren pues ese esfuerzo. Y esa carga de glucógeno podría ser de manera con, bueno, con integral o pasta integral o arroz, aunque sea por la noche, para esa reposición de glucógeno para el siguiente día o no es? En la mayoría de los jugadores hay que hacer la carga de recuperación y tomar carbohidratos. Yo creo en los carbohidratos como molécula más importante. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas personas, es un porcentaje pequeño, que la tendencia a coger grasa o tener igual una, pues yo que sé, una peor respuesta a la glucosa, pues se les dan ciertas indicaciones. Pero en realidad el carbohidrato sigue siendo la marca de molécula más importante en los deportistas, salvo excepciones que hay que saber colocarlo en su sitio. Es ver el contexto en el que están metidos y jugar con ese factor. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso que has dicho es fundamental, ya que venimos hablando todas las semanas de esto, de ese contexto, de ese entorno que tenga, de individualizar al jugador, porque algunos podrán aceptar lo mejor. Incluso, y yo he tenido en algunos casos que como que tomaba esa carga de glucógeno después de entrenar y no me dejaba dormir porque la digestión es diferente, puede ser más complicada algunas veces. Generalmente, generalmente el carbohidrato induce al sueño porque el carbohidrato hace que haya un mejor entorno de neurotransmisores que van a hacer que se fabrique más melatonina. Eso es cierto. No en todos los jugadores afecta eso igual, pero nosotros tenemos jugadores con tendencia a tener muy poquita grasa. Es decir, yo te diría que en la plantilla hay cinco o seis jugadores que bajan del 7% de grasa. Puede ser un Ander Izquierdo, un Martín Ganuza, un Peravaquer. Son gente que tienen tendencia a bajar mucho el peso. En cambio, hay jugadores que tienen tendencia a subir del 15%. Entonces, claro, ese control, ¿sabes? Para que no ocurra eso, pues hemos puesto unos límites. Es decir, que hemos... Imagínate que nosotros ponemos como límite que los jugadores que pasan del 13% de grasa tienen multa, entre comillas. Bueno, en cambio, claro, lógicamente los jugadores que son de muy baja grasa les decimos que no pueden subir un punto el portaje que tienen en este momento, ¿entiendes? Es decir, que igual, el 13% es una manera de hablar generalmente, pero a un Ander Izquierdo le decimos que no suba del 7%, ¿entiendes? Es importante que haya una individualización. Y hay gente, pues, que se mantienen en constancia de peso y de grasa. Por ejemplo, un jugador como Carlos Chocarro, que es un jugador muy experimentado, que lleva toda la vida jugando en la Neitasuna, yo creo que en los 12 años que he estado con él se mantiene prácticamente igual. Es decir, tanto en el peso como en la grasa. Un jugador que puede pesar sobre 83 kilos y que tiene de grasa por sobre el 10 o 11%. Es decir, eso lo ha mantenido toda la vida. Son jugadores con mucha regularidad. Eso es importante ser. Y los test que haces previos, solo son en esa antropometría, ¿no? ¿Qué mides? Aparte, masa grasa, ¿no? ¿Y cómo lo mides? Me gustaría que lo comentaras. Bueno, hasta que los primeros años que yo entré a la Neitasuna, los estudios antropométricos no los hacía yo, porque los hacía el Centro de Estudios e Investigación y Medicina del Deporte de Pamplona, el CEIN de Pamplona. Venían, pues, Esteban Gorostiaga y todo el equipo de médicos que tienen y hacían los estudios. Pero, bueno, a partir del segundo año que estuvimos, bueno, pues, ya empecé a hacerlos yo utilizando las fórmulas que utilizan ellos. Entonces, utilizamos plicometría. Utilizamos el plicómetro, medimos determinados puntos que son muy concretos y con eso establecemos la formulación. Y eso es lo que les enviamos nosotros al Centro de Investigación, que es lo que nos piden. Perfecto. ¿Así vais comparando mes a mes? ¿Con esa información que le dais? No, ¿me has escuchado? ¿Me escuchas bien ahora? Ahora, ahora, se había cortado. Vale, dime, pues, pregúntame otra vez, sí. Que así comparáis mes a mes y veis cómo se va regulando todo el proceso, ¿no? Sí, porque a veces cuando medimos a un jugador la grasa, si se desvía un poquito, le damos un toque. Y le volvemos a medir a las dos semanas para ver si ha corregido. Pero en general, en general, Ana Itasuna tiene un perfil de jugadores que es muy buen perfil. Son gente que tiene buenos, en general, buenos hábitos. ¿Entiendes? Es difícil que un jugador se desvíe. Algo, mira, eso que hemos comentado de los carbohidratos es algo que aquí nos escuchan también muchos jugadores de base y entrenadores de base. Ese mito que hay de, como has dicho, ¿no? Para ti fundamental, los carbohidratos como macro. Ese mito que hay de no comer, siempre individualizando, pero el no comer porque se engorda mucho esos hidratos por la noche habiendo entrenado. Si puedes hablar un poquito de eso que ya has hablado, pero para que se enteren bien del tema ese. Pues para mí hay un factor muy importante. Y es que el jugador no funciona igual que una persona normal. El jugador debe de consumir carbohidratos post-entrenamiento. Porque si no, tiene dos riesgos. Uno de ellos es lesionarse. Es decir, creo que el entrenamiento induce a un estado interno de destrucción tisular por elevación del cortisol. Entonces, o lo cortas o si no, eso tiene repercusiones. Es decir, pierdes masa muscular. En el fondo, el cuerpo, para que eso no ocurra, tiene que recuperar los carbohidratos lo más rápidamente posible. Entonces, el jugador tiene que hacer la toma en el post-entreno y después en la cena. Pero los jugadores con tendencia a coger grasa, quizá los tengan que tomar justamente en el post-entreno. Pero esa tendencia puede ser tres jugadores de cada 18. Eso es, eso es. Y además, que normalmente esos jugadores tienen unos perfiles de, como dicen, en este caso en Anahita, de unos perfiles de grasa muy bajos. Entonces, es raro, entre comillas, que cojan fácil ese peso, ¿no?, de masa grasa. Exactamente. Es difícil. Es difícil que el jugador coja grasa en un post-entrenamiento. Es casi imposible. Es decir, que el jugador depende mucho de eso. Pero bueno, nosotros hemos visto respuestas de jugadores que se encuentran mejor comiendo más carbohidratos y respuestas de jugadores que se encuentran mejor tomando menos carbohidratos a lo largo del día. Entonces, nosotros, pues cada uno ya con la experiencia se va conociendo y ajustamos esos perfiles. Perfecto, perfecto. Eso es. O sea, yo creo que al final es básico, ¿no? Es básico el trabajo de la nutrición en cuanto al rendimiento, porque la recuperación dentro de él no es solo el dormir, sino esa recuperación. Ahora mismo lo que hay más evidencia es en ese descanso en la cama o, en este caso, las ocho o nueve horas de sueño y esa recuperación ante la ingesta de comida, ¿no? Bueno, yo creo que es básico y aparte que no podemos crecer, si queremos mejorar la masa muscular, es imposible crecer en un estado anabólico, en un estado catabólico todo el rato. O sea, al final tenemos que crear un entorno favorable. Claro, y Anaitación es un equipo que entrena bastante y, por lo tanto, ese factor es importante. Y luego también la nutrición no solamente aporta eso, no solamente es el macronutriente como glucógeno, sino el que el jugador no tenga carencias en micronutrientes, porque eso sí que da un estado de fatiga constante y una mala respuesta del sistema inmunológico. Por lo tanto, no solamente es el macro que tienes que recuperar, sino que tengas todos los nutrientes en sus dosis óptimas. Eso es, correcto. Al final es tener bien establecidos los rangos de cada uno, tanto en macros como en micros. Sí, exactamente. Esa es la magia de la nutrición. Eso es. Al final es, entre comillas no, bueno, entre comillas, es cercano al entrenamiento, es la dosis óptima para que ese cuerpo sea eficiente lo que se está y que sea de beneficio en un post, ¿no? En un post-proceso, en un resultado. Y reforzar, quizá, en determinadas épocas, en algunos nutrientes que hay más riesgo de que sean carentes. Eso. Y eso lo debe ser el concepto por favor. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues voy a por la siguiente pregunta, si te parece. Más o menos la ha respondido, pero quiero que profundice un poquito más. ¿Cuánto crees que afecta al rendimiento y a la salud un poco? O sea, a la salud, siempre fijándonos al deportista, no salud en población general, sino al deportista, el control de la nutrición. Bueno, pues para mí esto es como una silla, y la silla tiene varias patas. Cuanta más patas haya, más estabilidad tenemos. Es decir, el entrenamiento es lógico que te va a dar lo que tiene que darte. Es decir, la calidad de que metas el gol, de que sepas desplazarte, de que estés bien de forma, el descanso hace que ese entrenamiento se asimile. Y la nutrición lo que permite es que la recuperación, pues que se potencie en ese estado de descanso. Pero muchas veces creemos que hay que comer o beber después del entrenamiento para recuperar. Pero los procesos de recuperación no comienzan, no comienzan al final del entrenamiento. Comienzan durante el entrenamiento. Por lo tanto, la hidratación con bebidas isotónicas, el tomar algún cargo o hidrato durante el entrenamiento, eso sería un factor importante a considerar. Porque va a hacer que el jugador se encuentre en mejores condiciones para que al día siguiente tenga una mejor respuesta. Vale. Y en el caso, por ejemplo, que ese jugador empezará a entrenar a las 7 y media, va para el pabellón a las 7 y media, a lo mejor más o menos, pongo un ejemplo, y haga una merienda o una reposición. Bueno, no sé si se entrena por la mañana, es que como no se... Ahora te explico yo, eso sí. Nosotros doblamos dos días a la semana, doblamos los lunes y los miércoles. Los lunes y los miércoles hacemos una sesión de fuerza y entrenamiento por puestos a la mañana. Y luego también se entrena a la tarde. Pero bueno, en realidad, las meriendas. Creo, mira, yo creo un factor muy importante. Creo que para entrenar con calidad tienes que tener el glucógeno muscular lleno. Eso es. Entonces, ¿cuánto tiempo tardamos en cargar glucógeno muscular? Se tarda tiempo, por tanto. La comida principal tiene que ser rica en carbohidratos. Tipo arroz integral o quinoa o mijo o pasta o lo que sea. Eso va a ser una base en el jugador. Eso, si comen a la dos y pico, lógicamente entrenan a las 7, como dices tú, ¿se merienda o no? Bueno, hay gente que responde que tiene unas discusiones más rápidas y que la merienda quizá haya que meter otro poquito más de carbohidrato, que sería lógico para cargar glucógeno hepático. Digamos que el glucógeno muscular ya está cargado, pero el glucógeno hepático se va perdiendo. Entonces, el jugador debería de merendar algo de carbohidrato para que el hígado esté lleno y así no haya bajadas de glucemia, que no haya pájaras durante el entrenamiento. Entonces, el glucógeno no tiene que ser muy pesada, pero tiene que aportar un poquito de glucosa. Perfecto. ¿Y tú crees que en esas dos horas de entrenamiento, que la intensidad de las dos horas normalmente no es tan grande? Porque, bueno, hay un calentamiento, hay unas fases de no alta intensidad. ¿Crees que ese glucógeno, o sea, como has comentado antes, de que a la mitad ya hay que ir reponiendo, en cuanto a hidratación sí lo veo, ¿no? Pero en cuanto a esa reposición de glucógeno, ¿crees que si ya esos almacenes están repletos, bueno, ¿es necesario, es tan necesario? Yo creo que el jugador de balón mano es muy pesado. Tiene mucha masa muscular, ¿no? Es como, o sea, que tiene muchos jugadores de nuestro equipo tienen más de 100 kilos. Digamos que más de 100 kilos pueden tener 5 o 6 jugadores. Y demás, o sea, que tenemos una plantilla de gente, bueno, dentro de las plantillas de lo que es asobal hay gente mucho más pesada. Pero desgasta mucho glucógeno. O sea, esas dos horas que parece que no, esas defensas, esos contraataques, esos golpes, esos enfados, al final hay un gran desgaste de glucógeno, tanto muscular como hepático. Entonces, hidratarte con agua está bien para mí. Lógicamente, ves, aquí tengo una botella, pues para ir viviendo poquito a poquito. Pero en un jugador, el que tenga esa botella, algo de glucosa en un 5 o 6% y algunas sales, hace que ese hidrato de carbono penetre mejor y que el hígado se vuelva otra vez a rellenar. Que eso es importante para que no haya bajones. Es decir, está claro que la pérdida de líquido y algo de glucosa baja el rendimiento un poquito y baja la concentración del jugador. Y eso, en un deporte tan táctico como el nuestro, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Correcto, totalmente de acuerdo. Yo quería, yo lo tenía claro, pero quería poner ejemplos. Yo quiero poner ejemplos porque yo soy jugador también de balón mano y eso, para que la gente vaya escuchando, ¿vale? Yo creo que son cosas interesantes a saber y que, por ejemplo, yo estuve el año pasado con un nutricionista también que me llevaba y aprendí muchas cosas de esta, ¿no? Al final, que yo creía que con lo que hablaba, con lo que había leído, podía servir, pero me ayudó muchísimo en todo lo que es, sobre todo, sobre todo la recuperación. La recuperación que vi súper importante que me ayudara. Ya no solo en el día a día, sino en la recuperación del deporte. ¿Y crees que esa reposición? Porque piensas que, si, por ejemplo, es que vamos a hablar de algo muy abstracto, ¿no? Y muy complicado porque no es así. Pero, bueno, en sentido figurado, la depresión de la mitad de ese glucógeno, ¿cuándo crees, o sea, crees que aunque lleven poco tiempo de entrenamiento hay que administrar eso o crees que hay que aguantar un poquito para que haya ese desgaste, para que haya esa fluidez de entrada y salida? No sé. Bueno, mira, hay cosas muy importantes que, bueno, que igual es difícil conocerlas. Bueno, sería importante conocerlas. Por ejemplo, fíjate en un pequeño ejercicio como una extensión de rodillas, ya sabes, un ejercicio de extensión de rodillas con carga, si tú haces seis series de seis repeticiones, solo eso, desgastas más de un 30% del glucógeno de las piernas. Imagínate, con seis series de seis repeticiones. Es decir, yo creo que la gente pesada, la gente con mucha intensidad, el glucógeno se va vaciando y poco a poco vas notando que la velocidad es menor. Si nosotros haríamos pruebas de salto o pruebas de fuerza en un peso muerto, en jugadores que ya están cansados van bajando esas marcas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es importante recibir poco a poco para que eso ocurra lo más tardío posible. Porque ya sabes que la mayoría de las lesiones se producen en fatiga. Entonces, creo que sería importante que la nutrición aporte esa parte al jugador. ¿Entiendes? Y, bueno, si os parece poner la pregunta al final para que, porque se van a responder muchas preguntas seguro y después él va a responder todo lo que queráis, ¿vale? Pero para que, más que nada, porque es que no sé si voy a poder leerlas y quedarme con ellas, ¿vale? Después lo ponéis sin problema y ya está. Es mejor, creo yo. Y Javi, ahí se me ha ido, ya se me ha ido lo que te iba a decir. Bueno, pues sigo, ah, bueno, ¿qué propones para esas sales, no ese 5% que pones, que recomiendas? ¿Qué propones que sea? O cómo pueden estos entrenadores que no tienen un servicio de nutrición, pues tener ese concepto o ese, está claro que hay que tener un nutricionista y que el trabajo de él es fundamental. Pero bueno, si la base, en el barro, en lo que llevamos hablando estos días, no tenemos, pero queremos ayudar en esa parte. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado, se ha quedado pillado. Ahora te escucho. Vale, muy bien, mira, te comento un poquito porque esto puede interesar a la gente y aparte que he visto alguna de las preguntas que yo creo que puedo responder en este momento. Te digo, mira, la bebida, la bebida para el, durante el entrenamiento es muy fácil de hacer. Se puede hacer de manera natural. Te escucho, pero se ha quedado a pillar la imagen. No sé si te escuchan. Pero tú a mí, yo a ti te escucho, tú a mí me escuchas normal. Yo te escucho, pero no te veo. Se ha quedado... Sí, se ha quedado bloqueada la imagen. ¿Debo hacer yo algo aquí para corregir eso? No, espera a que... Porque tienes... Vale. ¿Tienes puesto el wifi o los datos? Tengo wifi o datos aquí. Wifi, creo que tiene wifi. Vale, perfecto, se escucha, dice que se escucha. Pues bueno, sigue hablando aunque ya aparecerás. Ahora se ha quedado pillado. Espera un segundo, que esto se hace rápido. ¿Qué es que el hijo? ¿Tienes datos? ¿Algo sin problema? No, pues lo tengo bien, lo tengo bien. ¿Sabes? ¿Me escuchas eso? Sí, por lo menos me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí se te escucha. Vale, pues mira, te voy a explicar eso rápidamente, mira. Una bebida isotónica la puedes hacer de dos maneras muy fáciles. La primera es, coges un zumo normal, de esos de bote, de piña, por ejemplo, y pones en un botellín de litro y medio mitad agua, mitad zumo y le echas una cucharadita de sal marina de calidad. Entonces tienes mitad agua, mitad zumo y la sal marina. Y eso es una bebida isotónica, es decir, que tiene una contación de sales y de glucosa ideal para que el cuerpo las pueda absorber y te hidrate a nivel intracelular. Perfecto. Esa es la clave. ¿Puedes repetirla de nuevo para...? Sí, te digo, mitad agua, mitad zumo y una... Sí, cualquier zumo de los que... Bueno, es que el cuerpo cuando hace ese ejercicio no diferencia de dónde venga la glucosa. Quiere glucosa, entonces no hace falta que sea un zumo hecho por ti con naranjas, limones, etcétera, para que la gente lo haga más fácil. Entonces, a eso le añades pues una pizca de sal marina, lo que es una cucharadita, es decir, y con eso te hidratas perfectamente durante el entrenamiento porque está demostrado que cuanto más peso pierdas durante el entrenamiento, más tardas en recuperar. Es decir, es importante recuperar el peso perdido e incluso más durante los 15 minutos posteriores al entrenamiento. Es decir, si has perdido 2 litros, hay que tomarse 2 litros en ese tiempo. Por lo tanto, es mejor tomar agua o la bebida durante el entrenamiento para que eso no ocurra. Perfecto. Me comentan compañeros, bueno, me preguntan si debe ser zumo natural. Bueno, el zumo natural sería mejor. Yo antes lo hacía con zumo natural, es decir, cogía las naranjas, los limones, es decir, que yo lo que quiero conseguir es que esa bebida tenga entre un 5 y un 6% de glucosa. Entonces, bueno, lo puedo hacer con zumo natural, pero también funciona el otro. Vale. Te voy a sacar y te vuelves a meter, porque es que sigue, ¿vale? Y me comentan que puede ser una solución. A ver si se puede meter. Lo siento. Lo siento. Seguimos, Pablo. A ver, ¿qué más necesitas? Una, yo te pongo el ejemplo de lo que yo hacía. A lo mejor no, bueno, que era el Powerade, ¿no? Y le echaba un poquito de sal y un poquito de azúcar. Tanto en Balomano Playa, que perdía más, había, hay una, creo que deshidratación mayor por el sol y por el calor y en pista. Pues yo te diría que cuanto más calor haya, es mejor que haya más reducción de glucosa, es decir, a más calor hay que ver líquido pero con menos concentración. Creo que el Powerade ya tiene bastante glucosa, tiene entre un 6 y un 8. Yo lo que haría es lo contrario, es meter más agua y más sales. Es decir, yo creo que las vidas que venden comerciales tienen pocas sales. Había que meter más sales y más agua. Creo que es la clave. Ahí. Matizo, matizo. Cuando jugaba a Balomano Playa solo le metía sal y en, y en, y en pista sí le metía algo de azúcar y sal. O sea, ambas cosas. En playas o en azúcar. Lo que pasa es que a veces las bebidas muy cargadas de glucosa hacen un efecto también de deshidratación. Creo que es mejor pecar de menos que de más. Es decir, beber más líquido sin que el porcentaje de glucosa pase del 8%. Es mejor que esté en un 4 aunque sea y que beba más. ¿Sabes? Es mejor. Yo creo que cargar de glucosa una bebida yo no lo haría nunca. Pero sí aumentar la sal esa cucharadita. Eso sí. Creo que tomamos poca sal. Habría que meter más sal. Las bebidas pecan de poca sal. Aunque te pases un poquito más en sal yo creo que es mejor. ¿Y qué? ¿Puedes explicar por qué el meter esa sal? Porque muchas veces yo cuando lo ponía al principio pues es una bebida que sabes que es azul que relaciona a tu cerebro que es dulce y se encuentra con que no es tan dulce e incluso que es puedes llegar a ser salada. Explica por qué se le echa sal, por favor. Bueno, pues mira. Pues primero para evitar una hipogluce... Una hipo... Una tremia. Ya sabes que cuando tú te pruebas el sudor es salado. Digamos que el cuerpo la regulación de las sales que no solamente es el cloro y el sodio también una sal marina y otros oligoelementos importantes. Hay potasio, hay magnesio, hay zinc, hay todos los oligoelementos que te puedas imaginar. Entonces, creo que a nivel de hidratación celular es importante que las sales que hacen que el líquido entre a nivel intracelular pues esas estén bien. Y luego en los espacios extracelulares el sodio y el cloro también tienen su objeto y es importante que recuperen el líquido a ese nivel. Digamos que el sodio lo que va a hacer también es tener mejor del intestino a la sangre. Es decir... Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado desde que ha empezado a decir el sodio. Vale, pues ahora se me escucha, ¿no? Sí. Vale, mira, las sales lo que hacen es lo siguiente mejoran mejoran la entrada de glucosa desde el intestino a la sangre mejoran eso y luego también las sales mejoran la penetración del líquido a nivel celular. La permeabilidad, ¿no? Esa permeabilidad y eso esa osmosis es más potente. Se ha quedado pillado otra vez ahora. Ahora se ha quedado pillado, sí. Pero se había escuchado. Sí, hasta la permeabilidad a la intracelular hasta ahí se ha escuchado. Vale, entonces claro, en ese momento es lo que interesa la hidratación a nivel es que las células quito porque los problemas siempre vienen cuando a nivel celular no hay líquido. Entonces eso tiene un riesgo de lesión y también a nivel de concentración y de rendimiento. Por lo tanto, por no jugar con la salud el jugador debe tomar bebidas con sales. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos a la siguiente pregunta si te parece. Individualizas que se queda pillado. Sí, sí, se queda, se queda algunas veces. Individualizas en cuanto a las necesidades del puesto, es decir, se ha quedado pillado. se ve cortado para todos, no se ve cortado solo para allí. O sea, se ve cortado para todos. Y después la grabación va a parecer lo mismo que estamos grabando. O sea, que para los que están grabando pues la grabación va a ser igual. yo grabo sobre la producción después del Instagram. O sea, ahora ya me ves otra vez bien. Ahora sí, ¿no? Estaba hablando con los oyentes porque están preguntando. Vale, pues a ver, pues continuamos con ello. De todas maneras nosotros tenemos un protocolo también. Un protocolo también nosotros hacemos a veces bebidas estimulantes para antes de los oyentes con base de té. Se queda pillado. Al final sí, he comentado que el Powerade está cargado ya de azúcar que hay que meterle sales en este caso. ¿Cómo se puede aumentar? La salmoscola rápidamente. Por favor, después las preguntas. ¿Vale? Pues seguramente serán. grande, Diego. aunque sea yo creo que bueno, comentan que puede ser la demanda la demanda que hay ahora seguramente me escuchas. Claro, debe haber mucha gente. Sí, yo te escucho. Sí, pero el problema es que me escuchas pero no se ve la imagen, ¿no? Te saco de nuevo si quieres. Sí, 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 vale, yo lo recuerdo ahora. Gracias por el apunte. Gracias por el apunte. Se han ido como 50 personas. Han visto que que esto, bueno. repito las preguntas, por favor, después. Gracias por el apunte. Es que seguramente podamos contestar muchas de las preguntas y no haya que repetirlas y podamos sacarle más jugo a Javi. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Yo creo que hay que entenderlo porque otras veces si va, hay veces que sí, hay veces que no. ¿Por qué antes incluso? Sí, pero se ve incluso muy bien, vale, pues perfecto, pues continuamos. han comentado y han preguntado que recomiendas dos formas de hacer esa reposición, esa isotónica. Una la has dicho y no sé si, es que dicen que yo no me acuerdo. Sí, la otra sería de una manera natural, una manera natural que por ejemplo sería coger seis, siete naranjas y hacer un zumo y un par de limones, es poner un poquito de bilcarbonato sódico, un poquito de crudos o de sales y luego meter el agua. Al final consigues mitad agua, mitad zumo y las sales y es algo más natural. Perfecto, perfecto. Vale, pues la pregunta que te había hecho era que si individualizabas según las necesidades del puesto específico, igual que en el entrenamiento individualizamos por puesto. Bueno, bueno, más que por puestos, bueno, por composición corporal y por tolerancias. Digamos que hay jugadores que igual juegan de extremos y tienen más grasa y en cambio hay pivotes que tienden a adelgazar. Igual más por personal, los consejos son personalizados. Es decir, que se les dice a los jugadores... Si tienes en cuenta de que ese pivote tiene que más, si reduce rápidamente su masa muscular tiene que o ganarla o ganar peso para tener esa composición del puesto y un extremo si se pasa a lo mejor y no está rápido o le afecta mucho su rendimiento si atacas de esa forma o... Sí, es que hay algún... Por ejemplo, puede ser que haya un extremo que tenga más grasa de lo normal. Entonces, tiene que hacer una dieta más parecida a la de un pivote con tendencia a coger grasa, ¿sabes? El pivote, el riesgo pivote es que tienes que tenerle rápido y a la vez muy fuerte y muy grande los pivotes. O sea, nosotros igual en el pivote tenemos más precaución de que no pierdan peso. Perfecto. Es decir, que el perímetro de la pierna, del brazo, del muslo, del glúteo, que esté fuerte, vamos. Pero bueno, que tampoco se vaya muy lejos de grasa que si no al contraataque o en determinadas acciones es lento. O sea, que es jugar un poquito. Entonces, se les va diciendo más o menos a cada uno si los estudios salen mal, pues qué tienen que hacer. Y luego también tenemos nosotros determinados tipos de dietas estandarizadas para coger peso o para incluso perder un poquito de grasa con algunas variables que son claves. Vale, perfecto. Y podrías más o menos, ¿no del equipo, de lo que tú estás encontrado en tus años de experiencia allí, ¿cómo está el porcentaje graso por puestos? ¿O más o menos lo tienes estudiado o lo tienes catalogado o no sabes muy bien? Sí, bueno, en general, en el equipo nosotros, el año, si ahora cojo yo a la plantilla entera y te cojo a los jugadores, les peso, les mido y les cojo la grasa, el porcentaje de la plantilla está en torno al 10, 10 y medio por ciento, la media de grasa. Ahora, ya te digo, hay jugadores que tienen un 14 y hay jugadores que tienen un 6, pero en realidad la media puede estar en un 10, 11, 10 por ciento, no creo que pase mucho al 10, 11. Tenemos gente muy fibrosa como Henry Norlander, por ejemplo, o como Xavi Echeverría, o como Ander Izquierdo, o como Martín Ganuza, o sea, gente muy fibrosa y gente más grande que lógicamente, pues no tienen esos porcentajes, pero tienen más masa muscular que es importante para que no les desplacen. Pero bueno, en general, los puestos yo diría que a nivel de gente rápida pues sobre el 10 por ciento un poco menos y la gente que son más laterales, centrales, pues igual ahí pues puede ser de un 10 a un 12 por ciento y en los pivotes sobre el 13, 14 por ciento. Aunque ya te digo, tenemos un Antonio Bazán que igual está en un 10. Es decir que generalmente hay veces que bajan un poquito esos porcentajes. Anatómicamente y el fenotipo de cada uno pues Sí, pero el fenotipo de Antonio Bazán era un fenotipo de tendencia a coger grasa y sin embargo por esfuerzos, por actitud, por cuidarse y eso pues es un fenotipo ahora mismo con tendencia bueno pues a mantener unos niveles bastante estables. Eso es, al final el trabajo, ese entrenamiento invisible es necesario y fundamental para que estén en la élite, ¿no? Está claro que Exactamente, sí. Y otra cosa que te iba a comentar que se me ha ido ahora mismo te pregunto siguiente pregunta a la que me gustaría que suplementación trabajas con ello suplementación Sí, sí, sí. Me gustaría que primero explicaras realmente porque hay mucho también mito y discusión sobre suplementación más contrastada a nivel rendimiento por evidencia y para realmente para qué sirve esa y si todos si todos si llegamos con la comida no es necesario si es necesario etcétera, etcétera. Me gustaría que hablaras un poquillo de eso. Vale, mira, en cuanto a la suplementación es otra de las patas de la silla una pata que te da pues una mejora en la recuperación. Digamos que hay complementos nutricionales que nosotros tenemos como protocolizados. Por ejemplo, hablemos de la creatina. Pues los jugadores al año pues hacen tres cargas de creatina tres tomas de seis semanas. Entonces, eso está protocolizado para todo el equipo. Un jugador puede tomar entre tres y cinco gramos diarios. No hacemos una carga la primera semana más fuerte sino que tomamos los jugadores pues unos tres, cinco gramos durante seis semanas por ejemplo y eso está comprobado que te da un poquito más de masa muscular es decir, un poquito más de peso en ese momento pues porque carga más de masa muscular más de líquido intracelular y una mejor tendencia a la recuperación entre sprints cortos. Y luego tenemos también otras sustancias por ejemplo la cafeína. Bueno, pues en algunas circunstancias los partidos pues los jugadores toman una bebida estimulante natural que tiene una gran carga en cafeína pero de manera natural. Bueno, y luego también otras sustancias la vitamina D en época no solar que la vitamina D influye en el sistema inmunológico influye en la secreción de testosterona influye a nivel de la mineralización es decir, que al final hay complementos que son básicos y que están protocolizados o recomendados por ejemplo también la vitamina C algunos nutrientes como el magnesio en algunos jugadores es decir, que tenemos unos nutrientes que son claves para como la creatina la cafeína y la vitamina D por ejemplo y otros pues que son orientaciones individuales a cada jugador. ¿Y en cuanto a la proteína? Yo creo que en primer lugar la proteína el jugador ya consume suficiente proteína en las tomas de comida pero es verdad que los batidos en los entrenamientos de fuerza de hidrato de carbono con proteína mejora la reposición de glucógeno muscular entonces las proteínas las toman como batidos en el post-entreno y los jugadores con menos tendencia a engordar toman más carga de carbohidrato por ejemplo un batido de un jugador con tendencia a estar fino pues esos igual toman cuatro veces más de carbohidrato en el batido que de proteína sin embargo los jugadores con más tendencia a coger grasa igual no toman tanto carbohidrato toman una proporción dos de carbohidrato con una de proteína esa es la diferencia Vale ¿y cómo mezclas? o sea ¿son dos tomas diferentes o lo mezclas todo para que lo que comentas de... hay batidos que ya vienen ya mezclados en esas proporciones pero en general las recomendaciones son que el jugador se haga el batido es decir que coja o las maltodestrinas o yo que sé las papillas de cereales de los bebés que son cereales destrinados que son muy fáciles de absorber porque están destrinados enzimáticamente o que tomen avena un poquito y luego que se echen con eso se echen la proteína de suero y luego pues igual pueden meterse un plátano algo de cacao y eso batido pues tiene es agradable sabor y por otra parte pues te recupera mejor Perfecto Perfecto Otra cosa que se me ha quedado que ya me ha vuelto esos jugadores que necesitan por ejemplo yo te pregunto porque a mí me surgen muchas ¿vale? aparte de las que diferencias cuando llegan en la pretemporada en esa ingesta cíclica de por ejemplo vamos a aumentar la masa muscular de algunos tanto en preparación como en ingesta y después cuando van llegando en navidad por ejemplo cambia un poco tras navidad cambia un poco no sé Sí te comento un poco eso porque es complejo mira yo en la primera charla que hacemos en pretemporada suele ser sobre la primera semana de agosto es decir que si la pretemporada nuestra empieza sobre el 22 de julio pues sobre el 8 de agosto se hace una charla en esa charla ya se les dice a los jugadores pues varias cosas y hablando de nutrición hacemos una charla de una hora de duración ahí por ejemplo yo les digo a los jugadores la dificultad de ganar masa muscular lo difícil que es entrenar mucho que es lo que hacemos y ganar peso eso es complicado entonces yo les pregunto a los jugadores que hay gente que puede decir que cada año puedes coger 2-3 kilos de músculo digo ¿cuánta gente que lleva 10 años jugando a baloncesto ha cogido 2-3 kilos de músculo en un año es decir es difícil porque igual una persona que tenga yo jugadores con 10 años de diferencia unos mantienen porque les interesa mantener el peso y en cambio otros han cogido 8 kilos bueno pues han cogido 8 kilos en 5-8 años o lo que sea pues han cogido kilo y medio al año es decir pero para eso dado la dificultad lo que tienen que hacer es comer bien y hacer las cosas bien porque ganar masa muscular es muy complejo entonces los que quieren ganar masa muscular tienen que hacer tomas calóricas muy amplias y tener un balance energético positivo muy alto por lo tanto el hecho de la comida es un factor grande pero también la masticación es decir que lo que coma se absorba para que pueda entrar a la célula muscular es decir no vale comer con rapidez porque eso lo vas a eliminar vía heces entonces hay que comer masticando y ensalivando que es lo difícil por eso se les inculca mucho eso y yo como soy preparador físico pues más o menos en las sesiones ya hablo durante las sesiones de fuerza con los jugadores lo que requieran pues les digo bueno pues esta comida a esta cena o les mando un menú específico ese tipo de cosas se hace durante las propias sesiones perfecto perfecto y si ya por ejemplo se ha conseguido lo que se quería a lo mejor antes de navidad ya vuelve a estar a un vuelve a a comer en un equilibrio ¿no? vamos a llamarlo en un equilibrio que ya no hay esa ingesta calórica tan grande y ya está más normocalórico quizás sí por ejemplo nosotros yo recuerdo un jugador que pues joven que le dijeron que tenía que pesar ciento y pico kilos y le conseguimos eso pero luego él con esos ciento y pico kilos no se veía igual tan rápido entonces bajamos un poquito es decir que al final el jugador se va probando en los diferentes pesos el problema está en coger peso muy rápidamente en gente joven que es más fácil coger en gente joven pero bueno una vez pues probamos vemos sus sensaciones también porque una cosa es las sensaciones en pruebas físicas que estés más rápido que tengas más fuerza pero otra cosa es tu sensación personal que estés más pesado que tengas la tripa más llena que te encuentres un poquito más aplatanado entonces bueno esas sensaciones también hay que escucharlas que no son medibles científicamente sino que son medibles subjetivamente confiando plenamente en el jugador perfecto esto venía a mi pregunta de que esos jugadores que les cuesta coger y que se mantienen en un siete por ciento si por lo que sea necesitaran esa masa muscular pues eso que es bastante complicado ¿no? pero bueno yo recuerdo hay jugadores del equipo por ejemplo el Ander Izquierdo que es un ejemplo hace tres años pesaba doce kilos menos digamos que ha ido cogiendo poco a poco esos kilos es un jugador que por juventud pues bueno pero ¿cuánto podrá coger en los próximos cinco años? pues igual podrá coger kilo y pico por año como mucho ¿entiendes? o un kilo digamos que cuando uno es joven la testosterona el anabolismo está favorecido cuando ya pasas de los veinte años a ver qué pasa la cosa cambia un poquito y la verdad que es que eso yo creo que muchas veces es difícil de medir y cuando lo que te quería decir es que tenemos un tope que también la gente tiene que saber que tenemos un tope un tope de crecimiento o sea digo natural me refiero a natural exactamente sí que es un tope lo que pasa que hay complementos algunos complementos que te pueden ayudar a que la situación anabólica sea favorable entonces bueno en algunos jugadores pues igual hay que inducir a esos complementos nutricionales naturales pero en realidad la mayoría de los jugadores lo que tienen que hacer es tener buenos hábitos nutricionales y cumplir con las reposiciones con las tomas perfecto allí entrenáis si se juega el sábado se entrena el domingo no el lunes claro el sábado puedes estar jugando yo que sé vamos a poner un ejemplo en Galicia contra el Cangas llegas el domingo a la mañana los jugadores bueno vienen muy reventados se descansa solo ese día en el pospartido vale vale y si se juega en casa si se juega en casa que se puede jugar terminar el partido sobre las 10 de la noche se puede jugar el sábado a las 8 y media pues el jugador lógicamente ese día domingo se le da descanso perfecto y ese día es diferente la ingesta se le recomienda que el día del partido tengan una carga de carbohidratos importante el día del partido es cuando más cargo tienen que tomar y al día siguiente los jugadores pues hombre los metabolismo rápidos bajan los cargos pero siguen tomándolos y los metabó y los la gente con tendencia pues reduce mucho el consumo de carbohidratos perfecto y qué opinas también de que ahora hablaremos de tan bueno el ayuno intermitente y tal yo creo que el deportista es un poco a lo mejor más complicado no sé bueno yo como llevo a muchos deportistas de todas las líneas porque soy nutricionista ya sabes más que igual más que bueno educador porque soy profesor y preparador bueno al final yo soy casi con los jugadores más educador y con los alumnos más preparador pero bueno en realidad creo que esas tendencias o esas pues viene bien en algunos perfiles pero igual no en todos y no como herramientas únicas es decir tú utilizas una herramienta que puede ser una dieta cetogénica en un momento determinado con alguna persona concreta pero no como una técnica para todos hay que individualizar perfecto eso quiere decirte que muchas veces o no les gusta o no se aclimata o muchas también hay otras opciones de que de que esa persona ya por ejemplo hacía un ayuno de 12 horas y no se daba cuenta que esa entre comillas el tío que no desayuna que cena a una hora normal que no desayuna y que a lo mejor no come hasta la una o las dos al final está haciendo un sí perfectamente por ejemplo hoy yo he hecho eso es decir hoy no he desayunado me he tomado un té y ya está y luego he comido por ejemplo un día lo hago ¿cómo te encuentras? genial es decir que tampoco pasa nada ahora ¿haría yo eso si voy a hacer un entrenamiento de fuerza a las 10 de la mañana? hombre en un jugador joven pues dependiendo habría que valorarlo pero en general no eso suele ser en jóvenes los jóvenes a muchos no les gusta desayunar que nos encontramos mucho yo en mis cadetes y tal que no les gusta desayunar que no comen hasta la hora de comer y que al final viven ya ese ayuno ¿no? intermitente de esas horas y que a lo mejor administrarles eso para una ganancia o una pérdida no les suponga nada porque lo que pasa es que muchas veces igual los chavales jóvenes hacen ese tipo de o sea están en ese contexto porque igual cenan mucho y mal y se acuestan tarde y entonces igual habría que verlo y personalizarlo porque yo creo que en los jóvenes el desayuno en algunos es importante sí, sí, sí correcto, correcto o sea me refería al contexto del joven en cuanto a seguramente que esas esas cenas sean hipercalóricas y que hagan mucho que se llenen mucho y que al día siguiente pues no descansen bien todo eso eso es hay que educarles ahí los chavales requieren más educación nutricional eso es perfecto pues voy a la siguiente pregunta que bueno no sé si no sé si a qué hora se nos corta pero hay que estar atento pues mira consejos para la para la situación de jugadores bueno pregunta Pablo ya que hemos hablado de ayuntos intermitentes para el aprendizaje cognitivo para el aprendizaje cognitivo pues bueno yo creo que una buena nutrición es importante para el cerebro el cerebro tiene que estar rápido en la toma de decisiones y la mala comida es decir el abuso de harinas azúcares refinados y grasas de baja calidad lo que hace es empanarte aplatanarte a nivel mental entonces un desayuno bueno la comida para un mejor rendimiento cognitivo tiene que haber ciertos nutrientes a nivel de ácidos grasos omega 3 vitaminas del grupo B un compuesto con lecitina etcétera es decir que una buena alimentación rica en polifenoles como unas verduras salteadas con salmón por ejemplo sería un estarías en pleno rendimiento date cuenta que una persona cuando consume muchos carbohidratos y mucho pan imagínate que yo ahora mismo hubiera comido yo que sé arroz con pan y con patatas fritas pues eso me da sueño y eso es lo que pasa muchas veces con las comidas que las comidas las comidas no contextualizadas suelen dar problemas a nivel cognitivo claro perfecto consejos para para jugadores que estén ahora en la situación en una situación en la que venían entrenando mucho y nos ha tocado pues esto este confinamiento ¿qué consejos darías a nivel nutricional? bueno pues que no haya carencias en nutrientes una alimentación que tenga todos los nutrientes que el cuerpo requiere para funcionar de manera óptima que no haya carencia ni de vitaminas ni de minerales ni de ácidos grasos ni de aminoácidos entonces claro cambiar mucho para no aburrirse pero no cargar de alimentos de baja calidad que lo que hacen es inflamar y tener más riesgo incluso de poder coger hasta una infección entonces sería hacer una alimentación más rica en vegetales en frutos secos en semillas en cereales integrales en pescados en huevos en yogures naturales y dejar un poquito el consumo de harina levaduras refrescos y alimentos procesados perfecto perfecto vamos al final lo que es la educación nutricional que se tiene que tener estando en confinamiento o no estando en confinamiento quizás si tú quieres quizás para mira hay muchos tipos de desayunos es decir una persona igual que requiere un poquito de despertarse rápidamente desayunar una tortilla de jamón serrano con un té rojo te hace activarse en cambio un metabolismo muy rápido que tiende a bajar peso pues igual una crema de avena es mejor o un bocadillo de jamón con tomate en alguien que tenga carencias de minerales pues igual mejor tomar yogur natural con semillas y frutos secos que tomarte yo que sé pues unos cereales es decir que habría que ver en qué persona hay que darle esa personalización perfecto perfecto y en cuanto a a la fase por ejemplo este jugador que estos jugadores que tienes por ejemplo que tienden a perder es importante también ahora muy importante que se entrena menos y no tenemos tanta carga y no podemos desarrollar la masa muscular esa resíntesis bueno esa síntesis de proteína que no perder esa ingesta de proteína ¿no? mira varios jugadores que son pesados y grandes me han comentado que han bajado peso que han bajado 4 kilos 5 o 6 algún jugador es normal porque están acostumbrados a entrenar con cargas no lo mismo hacer sentadillas con 80 kilos que hacer autocargas de sentadilla entonces los jugadores nuestros por lo menos son bastante serios y entrenan entre 5 y 6 días por semana y algunos hasta doblan un poquito eso les mantiene en forma pero la masa magra la intensidad es mucho menor entonces lógicamente hay que intentar ¿cómo se sabe si uno pierde masa muscular? bueno es muy complicado pero si tú te mides el perímetro del brazo el perímetro del muslo el perímetro del glúteo y el perímetro del tronco y ves que eso baja estás perdiendo masa muscular y cuando coges grasa la tripa sube es decir si te mides el perímetro de la cintura y la estás cogiendo ya sabes que estás cogiendo grasa en realidad como no hay plicometría ni hay posibilidad de hacer otro tipo de estudios con una cinta pues te vale pero bueno los que han perdido se preocupan bastante y lo que les decimos es que tienen que intentar después de los entrenamientos que hacen hay que tomar carbohidratos y intentar entrenar con la intensidad que les mandamos que los entrenamientos que mandamos pues son ciertamente intensos pero lógicamente hombre no podemos estar en situación de competición ni para o sea por lo tanto es normal que pierdan ese peso los grandes los jugadores pesados pero no queda otra tenemos que entrenar y ya recuperaremos el peso cuando estemos en la etapa que tengamos que estar perfecto perfecto pues voy a leerte alguna pregunta ¿vale? sí por supuesto pregunta Cris me gustaría saber si son recomendados los batidos de proteína para deportistas sin ser profesionales que es así cuando mejor antes o después y que batidos bueno bueno yo voy a grabar un vídeo de batidos porque hay batidos y batidos ¿entiendes un poquito? hay por ejemplo ¿cómo es un batido? el otro día cogí una marca comercial bastante buena en cuanto a proteína que es Nutergia que hace batidos de proteína de suelo puras 100% y yo voy a indicar cómo se hace un batido en gente con tendencia a coger grasa y con tendencia a no a perderla fácil y luego en el post entreno o como una reposición de un momento del día concreto porque los batidos van a diferir mucho realmente el batido tiene que tener la proteína no es tomar batidos de proteína porque un batido de proteína es como tomar un filete más o menos es decir que si tú te haces un batido después del entrenamiento tiene que tener carbohidratos eso es muy importante es decir esa proteína de suero yo la mezclaría pues con bebida de avena por ejemplo y con dos plátanos me hago el batido con eso lo bato con batidora y ya tengo un batido ¿entiendes? por ejemplo medio litro de bebida de avena dos plátanos 30 gramos de proteína de suero y un poquito de agua lo bato con la batidora y ya tengo un batido para una persona después de entrenar y sí pero no sería igual para alguien que coge ¿no? o sea que es por ejemplo para una persona que quiera coger masa muscular ese batido sería más a que quiera perder grasa bueno pues la cuestión está en que el batido ese metería un poquito menos de carbohidrato y la persona que quiera coger masa muscular tiene que meter ahí avena baltodestrina tiene que meter un componente mayor en carbohidrato o papilla de los de cereales de bebés porque si no claro lo que tiene que hacer es cargar más ese glucógeno muscular que pierden con facilidad ahora los que tienen tendencia a ganar grasa no no pierden tanta glucosa no saben gestionar bien el consumo de glucosa ¿y cómo ves esa toma de batido también a mediodía? porque por ejemplo habrá los dobles entrenamientos vuestros ¿no? de fuerza por la mañana y de pista por la tarde ¿esa toma después de entrenamiento después del entrenamiento de fuerza también sería recomendado? no los jugadores nuestros cuando van a la la sesión de fuerza ya llevan el batido es muy importante la sesión de fuerza que tomen el batido porque luego después de esa sesión tienen lanzamientos o tienen trabajo por puestos y luego ya comen carbohidratos en casa luego el de la tarde que es más técnico táctico ahí no toman tanto batido ahí ya toman la bebida de reposición con la que te he comentado la isotónica que te he dicho con el zumo y eso y luego ya toman los carbohidratos en casa para después pero el batido de proteína con carbohidratos grande lo asociamos más a entrenamientos de fuerza perfecto en nuestro caso perfecto 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 sí 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 yo creo que está quedando bastante claro todo voy a mirar un poquillo más para arriba a ver si hay alguna alguna pregunta si no ¿por qué prescindes de la fruta después de comer? ¿deberían dejar de comerla todo el mundo o depende de cómo te sientes? bueno realmente ahí es compleja pero bueno te voy a dar una la fruta para mí es un elemento importante pero no todo el mundo tolera bien la fruta la gente que tiene tendencia a acumular grasa en cintura o que tenga hígado graso la fruta no va bien bueno la fruta un teborista tiene que tomarla porque es un elemento importante pero es más importante para mí la verdura pero la fruta tomar plátanos tú no te imaginas a Nadal comiendo plátanos por la calle te imaginas